Hace bastante tiempo que los comerciantes ambulantes tienen conflictos por ocupar terrenos en la calle Pedro de Guirrecerda, la que se ve agravada por la presencia delictual que el pasado fin de semana concluyó con un vendedor de 28 años detenido, acusado como presunto reducidor de especies. La hermana de este, Daniela Paredes, reclama contra la acción de carabineros, señalando que la detención de su hermano es injusta. Lo sentimos pasado a llevar por el hecho de no tener las boletas a tiempo, las boletas de las compras que se hacen para tener la mercadería, entonces la primera comisaría llegó acá de muy mala forma, bruscamente, revisando todas las cosas, sin un aviso previo, o sea, por lo menos así con más respeto, porque igual como somos feriantes de la feria, somos pasado a llevar. ¿Eso le había pasado antes o no? Nunca lo habíamos pasado, no habíamos pasado nada así como nos humillaron en realidad, porque fue bien fuerte su, por lo menos de ellos, sentimos que fue bien violenta su actuación de ellos. Lo mismo opina la presidenta de la agrupación de comerciantes ambulantes Pedro de Guirrecerda, Marianela Farías, quien denuncia persecución del municipio. Estamos muy sorprendidos como vendedores ambulantes, porque nos hemos encontrado pasados a llevar hoy día en la mañana, en forma de general. Llegó una comitiva de carabineros, respetamos a los carabineros, estamos de acuerdo que haga una fiscalización, pero una fiscalización más ordenada, porque se prestó a que se amontone la gente, a ver como que nosotros éramos ladrones, lo sentimos, por eso digo, muy pasado a llevar, encontré que es correcto que revisen, para reiterar, porque eso se manifiesta que se vea menos gente robando, ya carteriando, como se acostumbra en todas las ferias. Pero todo tiene un orden y un respeto, porque somos vendedores de las ferias, nos miren mal, nos miren más bajo. Y citen que quienes allí trabajan son personas honradas y que no se vinculan con la delincuencia. Lo que más me llama la atención es que hoy día mismo se dejan caer funcionarios municipales, revisando los permisos municipales, cuando yo envié una carta la semana pasada, porque hubo un retardo de permisos, porque hay mucha gente que no alcanzó a juntar el dinero para el permiso, o porque posteriormente trabajó en la fruta y ahora quiere regularizar su permiso. Siempre se acostumbraba a sacar el permiso en una semana, y la semana subsiguiente uno renovaba el permiso. Y ahora lo que se me ha dicho de parte del municipio, de que tenemos que esperar 20 días para que esto sea regularizado. Y hoy día en duda Nelson, el que fiscaliza los permisos, revisando los nombres de las personas que estaban instaladas y todo, entonces no sé qué está pasando. María Elena Faría señala que solo piden que los dejen trabajar tranquilos. Lo único que pedimos es que nos respeten nuestro espacio para trabajar. Nosotros no le estamos pidiendo nada más a la municipalidad, ni queremos que nos manden fondos de dinero, ni que de repente aparezca dinero, para que nos puedan sustentar, no queremos nada. Queremos tranquilidad para trabajar. Somos una de las pocas ferias que trabaja el día sábado. Nos limitan el horario de las 9 hasta las 3 de la tarde, así que usted comprenderá que lo que le pedimos al alcalde es que nos deje trabajar tranquilos. Por su parte, la presidenta de la vereda del Frente de Calle Pedro y Reserva de los Ambulantes, Julia Baeza, denuncia que les han ido quitando su espacio y mantiene diferencias con María Elena Farías. Yo tengo a mi gente toda amontonada. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Ella va integrando gente, integra gente, integra gente. ¿Cuánto pagan ustedes por el espacio, por ejemplo? Nosotros pagamos 500 pesos a los administradores de acá del mercado. No trabajamos con el permiso municipal. ¿Esto lo reservan temprano? No, mi niño, porque como somos una agrupación, nosotros tenemos destinados los lugares de trabajo. Cuando a veces llegamos un poquito tarde, está ocupado, nosotros decimos que se tienen que mover porque somos una agrupación. ¿Hay delincuencia? En este lado, como hay aquí para allá, andan estas personas que andan robando, andan metiendo la mano en los bolsillos. ¿Carabineros fiscaliza? Ahora anduvieron fiscalizando porque de repente no aparecen tampoco. Hay sábados que no vienen. Julia Baeza insiste en que es necesaria una permanente fiscalización de carabineros para así aviventar la delincuencia. Está bueno así la afilicación de los carabineros y que sea siempre igual, que no se pierda, que estén siempre aquí presentes, porque eso se necesita para la delincuencia. Los ambulantes de calle Pedro Aguirrecer están divididos y esperan superar conflictos que se presentan cada sábado por ganar espacios. Esperan que la fiscalización sea permanente, aunque critica la sorpresiva intervención de carabineros que amedrenta a quienes venden sus productos.